Uno de los matrimonios más estables del mundo de la farándula estaba conformado por Alicia Villarreal y su esposo, Cruz Martínez. Ellos desde el 2003 decidieron unir sus vidas para siempre. Ahora parece que su vida matrimonial ha tenido muchos contratiempos y probablemente pueda llegar a su fin. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, los contratiempos entre Alicia Villarreal y su esposo han crecido demasiado en muy poco tiempo. Según lo escrito por el columnista de El Heraldo de México, son tantos los contratiempos que tiene esta pareja, que su esposo, productor musical e integrante de los Cumbia Kings, podría irse a vivir a otra casa para estar lejos de ella. En la columna que escribió Alex Caffey dice lo siguiente, Tanto se está tambaleando el matrimonio conformado por la vocalista y el músico, que incluso este anda pensando en irse a vivir a otra casa. Obviamente hasta este momento ni Alicia ni Cruz se han pronunciado al respecto. Tampoco la hija de Alicia Villarreal, con Arturo Carmona Melanie, ha mencionado algo. Pese a lo escrito por el periodista Alex Caffey, esta no es la primera vez que el matrimonio tiene contratiempos de esta magnitud. Recordemos que en el 2015 se reportó que esta pareja no estaba nada bien. Incluso la propia Alicia Villarreal confirmó que su matrimonio, en esos momentos no le estaba pasando muy bien que digamos. Al final de cuentas esto no duró mucho tiempo. Al parecer ambos se dieron cuenta que se amaban demasiado y no iban a terminar su matrimonio por cosas que tenían solución. A pesar de que Alicia Villarreal es una de las cantantes más conocidas, el contratiempo tan fuerte que señaló a su hija Melanie quedó en el total olvido. En marzo de este año Melanie contó que un familiar muy cercano a ella, a quien había considerado como su hermano, le había hecho cosas íntimas muy feas y delicadas. Melanie platicó que esto había sucedido en noviembre del 2016. Ha pasado casi medio año de aquellas declaraciones y no se ha hecho nada al respecto. En un primer momento la cantante de Te Aprovechas habló de lo sucedido, pero esas declaraciones generaron aún más polémica. Porque Alicia Villarreal con sus propias palabras dijo que no había pasado nada. Esa declaración fue sumamente señalada en redes sociales, ya que aseguraban que la propia madre de Melanie no le daba importancia a este asunto tan delicado. Durante la inauguración de una panadería acerca de lo sucedido con su hija Melanie, Alicia Villarreal comentó El apoyo que hacen todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada. Respondiendo a estas palabras, las cuales no le dieron la debida importancia a su propia hija. Miles y miles de usuarios a través de redes sociales se fueron en contra de Alicia Villarreal y empezaron a escribirle comentarios así. ¿A esta señora qué le pasa? ¿Por qué minimiza el abuso sexual a la que fue sumerida su hija? Alicia, ¿no pasó nada? ¿La vida sigue? ¿Qué poco valor le estás dando a la denuncia que hizo tu hija? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.